La verdad que si me tuviera que calificar esta noticia como buena o mala, esta no sabría que decirte. El señor Donald Trump ha planteado la posibilidad de que los migrantes ilegales los envíen a la ciudad de Santuario. Como esas ciudades rechazan la deportación de indocumentados, pues entonces a ellos se los va a mandar. Así lo dijo el presidente en sus redes.